y y hola que tal mi gente de la playa tv saludos para todos bueno amigos hoy venimos a hablar de los artistas del momento estos son yailin la más viral y el rapero estadounidense tekashi bueno estos dos hace días se ven en cuba esto quiere decir que esto obviamente iban para un evento este evento se llevó a cabo el día de ayer y esto tuvo una magnitud de personas de alrededor de 50 mil personas en todo el público y bueno mi gente ahí no va todo yailin la más viral se montó en la tarima junto con tekashi y yailin le dedicó unas hermosas palabras al rapero estadounidense le dijo que muchas gracias por querer a catalella a su mamá y por creer en su talento esto fue lo que dijo la cantante dominicana y bueno mi gente también le dijo que lo amaba o sea estos dos ya hacen pública su relación confirmado yailin la más viral y tekashi si son una gran pareja y son la pareja del momento y bueno mi gente esto era lo que quería contar y díganme ustedes qué opinan de todo esto déjenmelo saber en los comentarios suscribanse y nos vemos en un próximo vídeo